Una erupción solar es una tormenta magnética en el Sol que parece ser un punto muy brillante y una erupción gaseosa en la superficie. Las llamaradas solares liberan enormes cantidades de partículas de alta energía y gases que son tremendamente calientes y que son expulsadas a miles de kilómetros de la superficie del Sol. ¿Pero cómo afectarían directamente a las personas? Aun cuando no hay estudios concretos sobre la incidencia de las llamaradas solares en los seres humanos, un estudio publicado por la revista New Scientist asegura que habría una conexión directa entre las tormentas solares y el efecto biológico humano ya que el conducto que facilitaría a las partículas cargadas del Sol a la perturbación humana, es el mismo que dirige el clima de la Tierra a través del campo magnético terrestre, y también a través de los campos magnéticos alrededor de los humanos. De acuerdo al portal de noticias del terapeuta catalán de Sanación Reconectiva y de la Reconexión Ferran del Río, las llamaradas solares podrían ocasionar que tengamos los siguientes síntomas, nerviosismo, ansiedad, preocupación, mareos, inestabilidad, temblores, irritabilidad, aletargamiento, agotamiento, problemas de memoria a corto plazo y palpitaciones del corazón, náuseas, intranquilidad, presión prolongada de cabeza y dolores de cabeza, ¿pero por qué? Según el sitio especializado, las llamaradas solares y las ondas de fotones están cambiando el tejido de nuestra realidad física, ya que tienen un poderoso efecto en nuestro nivel físico celular, causando que despierte y se esclarezca nuestra memoria celular. A menudo experimentamos esto como si el cuerpo se estuviera calentando en la forma de bochornos. Nuestras emociones son energías de baja frecuencia almacenada en nuestras células de experiencias pasadas y traumas que hemos encontrado y no hemos nunca procesado, por lo que son almacenados como memoria celular. La energía fotónica es una energía de frecuencia mucho más alta que sube la frecuencia emocional más baja, de manera que se pueda calibrar a una frecuencia más alta, por lo tanto nos encontramos a nosotros mismos liberando estas emociones como la tristeza y el dolor sin saber por qué. Esto tendrá una duración de unos 20 minutos en los cuales quedamos preguntándonos de dónde procedieron estos sentimientos así no más, fuera de la nada. Los elementos de nuestra plantilla están interconectados en la conciencia celular y cuando la plantilla es amplificada a través de energías de fotones, diversos elementos de la plantilla se filtran en la conciencia y comenzamos a recordar nuestro verdadero propósito. El hecho interesante es que esta energía al ser de una frecuencia más alta, crea el poder de la manifestación instantánea de nuestros pensamientos, lo que significa que lo que sea que pensemos, lo creamos al instante. Esto nunca había ocurrido antes en nuestros lapsos de vida y es por eso que muchas personas están escribiendo libros sobre el tema del poder de la atracción. La energía fotónica se conecta a nuestros pensamientos, por lo que es importante que sepamos lo que queremos, de lo contrario, vamos a manifestar más de aquello que no queremos. Las llamaradas solares pueden romper los viejos patrones que ya no son necesarios para que puedan surgir los nuevos. Esto puede hacernos sentir agitados y agotados al mismo tiempo. También puede causar estragos con las telecomunicaciones. Entonces, sería producto de esta conjugación de antecedentes que una serie de situaciones estarían manifestándose de forma cotidiana en los seres humanos, tales como, sentir que tiempo y espacio están comenzando a tambalear erráticamente, perder fácilmente la noción del tiempo, perder las palabras al hablar, sentir que el día se pasa volando, dormir mal y despertar muchas veces por las noches, sentir una enorme energía dentro para luego dar paso a un bajón energético, náuseas, mareos y dolores de cuerpo y sensación de dolor.